Que habida cuenta de la podredumbre de la madera en su pieza de roble en la base que sufre la escultura del artista Emilio Gallego, con mayúsculas, instalada en el parque de la piscina de Requena, se proceda a una restauración por parte de especialistas y o autor de la referida escultura. Por supuesto, voluntad de este equipo de gobierno mantener las perfectas condiciones de todas las obras de artes de las que son propietarios. Nosotros en este caso, hasta ahora, no consideramos que esté mal. Si el doctor considera que sí que lo está, podría dar a cabo cuantas actuaciones considera necesarias, por supuesto a coste cero para el ayuntamiento.